Vamos, ahora si les parece, a recorrer, sí, el mapa del tiempo de la provincia de Buenos Aires para saber cómo va a estar el clima durante esta jornada de hoy. 9 y 52 de la mañana, tenemos allí el mapa de la provincia de Buenos Aires. A ver, mostrame Recife, es la máxima 23 grados, el cielo con algunas nubes, puede llover en Villegas, puede llover en Trenquelauken, puede llover en Carlos Casares, las máximas van a estar cerca de los 22 grados. En La Plata, capital de la provincia, también puede haber algún chispín de lluvia, 23 grados, en Bragado, 22 grados, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, la máxima 23 grados. 25 en Pinamar, 25 en Mar del Plata, 26 en Necochea, si estás de vacaciones te vas a poder meter al mar. En Tandil, la máxima 24 grados. Pasamos por Coronel Suárez, 23 grados de temperatura máxima del cielo con algunas nubes. En Sierra de la Ventana, 24 grados de máxima, en Bahía Blanca, bien al sur, el cielo tiene algunas nubes. Hay linda temperatura, agradable, 28 grados en la ciudad de Bahía Blanca. Y como soy de Urlingam y soy orgulloso de mi linda ciudad, esto es el famoso kilómetro 18 en la zona de William Morris de noche, Urlingam. Le falta amar a Urlingam, chicos. Vayan a conocer porque es muy lindo. Luego de esto, nos vamos a ir a un cortecito breve y seguimos con más País en Vivo en la pantalla de Argentinísima Satellital. Acordate, hasta las 11, de 11 a 12 la música la pones vos en hora libre.